Es, fue y será el más grande siempre. A veces dijo una cosa Ferrer que me pareció tan acertado, dijo, es el gardel de los músicos. Y otra faceta que fue muy importante de Pichuco, que a veces no se la tiene en cuenta, es como compositor. Yo tuve la enorme fortuna de ser su último pianista durante ocho años. Es lo mismo que tocar con Dios, tocar con Pichuco. La verdad que como compositor, como músico, como instrumentista, como amigo, todo, todo lo dice. La importancia que fue Troilo en la composición, la orquesta, es por los cantantes que él supo manejar e indicar tantas cosas tan buenas, tantísimos cantantes. Fue una revolución realmente dentro de... Bueno, no hay que olvidarse que Astor Piazzolla fue arreglador y tocó con Aníbal Troilo, tema fantástico como Resposo. Entonces son arreglos de Piazzolla. O sea que no tuvo límites, Troilo. Para mí Pichuco es la calle corriente, para mí. Y para las nuevas generaciones, ¿qué les deja Pichuco? Y les deja una enseñanza de pocas notas y muchos sentimientos, no tantas notas y no tanto apuro. Él decía que con una nota le puede romper el corazón a un ser humano. Todo lo que hizo él, sus composiciones, sus arreglos, su manera de tocar el bandoneón, tenía su sello. Una cantera de belleza, de buen gusto, de originalidad, que es lo más que se le puede pedir al arte, ¿no? Un músico increíble, no solamente bandoneonista. Supe también que le gustaba cantar y elegía a unos cantantes buenísimos para acompañar con su orquesta, compositor. Es uno de los grandes nuestros, como tantos... Bueno, no hay tantos. Es uno de los pocos importantes nuestros. Fue un grande y, bueno, lástima que yo personalmente no lo pude conocer. Pero sí sé de su maravilloso talento y de sus hermosos temas. Crecí escuchando a Troilo y a tantas otras orquestas, ¿no? Yo, por mi edad, todavía, digamos, de pibe, era de escuchar radio a toda hora. Troilo, como tantos otros grandes maestros, era que eso acompañó nuestro crecimiento, nuestra infancia, ¿no? Y es una figura inigualable, una figura básica, fundamental del tango y no solo del tango, de la cultura nacional, ¿no? Un fenómeno como instrumentista, como compositor y una de las personas más queridas. No conozco a nadie que haya dicho nada en contra de él o que lo haya menoscabado como persona. Realmente una figura insolayable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!